Hembra mejorada Perú con sus tres crías, sumiendo balanceado y también choclo con panca. En algunos casos hay crías que desarrollan mucho más que otras, los que son machos. En esos casos será necesario separar las crías más grandes y dejar amamantar lo que son las más pequeñas. Eso porque para no tener lo que es un retraso. Acá tenemos un parto de tres, como puedes ver todavía no se le ha caído el cordón. Estamos hablando de una cría que tiene una semana, seis días para ser exacto, todavía tiene su cordón umbilical. Pero tenemos dos grandes, vamos a observar. Y tenemos una cría que es hembrita, que es más pequeña. La cría más pequeña necesitará mamar más tiempo y por eso por las noches generalmente retiramos las dos crías más grandes y las amamantar. Es un secreto para evitar que se retrasen demasiado las crías. Gran Camero, septiembre de 2019.